Tuca, ¿qué piensas de que Liverpool haya perdido la UEFA Europa League? No, a ver, ¿alguna dama antes de un caballero que quiera preguntarme? Pero Tuca, yo llegué primero. Porque así es para mí primero las damas. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted, en las damas primeras se acabó. Ay Tuca, no se me enoje. Punto. Y así tengo seis años aquí. Y usted no me va a decir que tengo que hacer. Cae de ese... Cuando... Se cae de que yo regreso. Ya. 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 CC por Antarctica Films Argentina